del alcalde de Lima, que tuvo una importante participación también, incluso con un discurso también, en medio de esta ceremonia. Bueno, me imagino que contento con este triunfo. Cuéntenos lo que significa estar aquí en Miami, ganar por 28 votos y Perú nuevamente tiene los Juegos Panamericanos el año 2027. Mira, yo quiero felicitar a todo un equipo, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido prácticas el día de ayer, todo el día, el día de hoy, y prácticas de qué dice cada uno. Para no repetirnos, los videos, todo, y el compromiso también del gobierno central, pues más o menos 400 millones de dólares, adicionales de los 1.200 millones de dólares que ya se hicieron en inversión en el año 2019, y la inversión de Lima para mejorar las vías metropolitanas es 1.300 millones de dólares. O sea, hay un gran compromiso, no desde ahora, ya tenemos buen tiempo preparándonos para esto y para ganarlo. Muchas gracias, felicitaciones alcalde, el alcalde de Lima.